Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Para estas elecciones, Chile te necesita. Sé parte de uno de los eventos electorales más grandes de los últimos años como vocal de mesa. Si quieres ser vocal de forma voluntaria, preséntate este 15 de mayo antes de las 9 de la mañana ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6000-166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Los seleccionamos a él, a ella, a ellos, a ella y a todos ellos también. Presentamos PTR Plus. Seleccionamos el mejor contenido para que cuando elijas algo para ver, sea siempre lo mejor. Y lo ordenamos en categorías según tus gustos y preferencias. Disfruta la selección HBO Top Series, películas, lo mejor de Hollywood, películas familiares, series españolas y mucho más. Ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional. PTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Resumen de noticias en Quinta Visión Televisión. Gracias por la sintonía, por estar junto a nuestro canal. Le invitamos entonces a realizar un repaso sobre lo más importante ocurrido en las últimas jornadas. Le invito entonces para que me acompañe. Tras oficializar el gobierno que recurrió al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10% de las AFP, diferentes reacciones se registraron por dicha determinación. Cacerolazos en toda la región y el país se pudieron escuchar la noche de este martes, demostrando rechazo a la decisión del gobierno de llevar al Tribunal Constitucional el requerimiento del tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP. Fueron varios días de detención y anuncios desde La Moneda. Y al mismo tiempo de amenazas y advertencias de la oposición de que no se recubriera al Tribunal Constitucional. Pero finalmente, este martes, el gobierno confirmó la presentación del requerimiento para que se declare inconstitucional la reforma impulsada por el Congreso. Parece un tremendo error político del presidente Piñera enviar el tercer retiro del fondo de pensiones al Tribunal Constitucional. Lo único que está haciendo con esto es incrementar el conflicto social y expresa una desconexión con la realidad social de nuestro país, con el malestar. Lo único que va a hacer es incrementar también el rechazo, el desprecio de la ciudadanía hacia la figura del presidente Piñera. En vez de ponerse del lado de la solución, se pone del lado de los problemas y del conflicto. Hoy día lo que se necesita es llegar con ayudas directas, concretas a la gente. Que estén todas las alternativas sobre la mesa. El bono clase media, el IFE, el préstamo solidario y también el retiro del fondo de pensiones. Y que las familias decidan autónomamente lo que más les conviene. Las réplicas fueron desde todos los sectores del Parlamento, viéndolo como una mala señal para la crisis económica y social en la que está inmerso el país post-estallido social y actual pandemia. Le hago un llamado de manera pública que por favor converse con los senadores para poder llegar a un acuerdo en aquellos puntos que él considere, puesto que yo no comparto del todo, que habría algún viso de inconstitucionalidad. Recordemos que cuando nosotros lo aprobamos en la Cámara de Diputados, pasó todos los filtros de constitucionalidad. Y en ese escenario le pido, presidente, por favor, converse, dialogue con los senadores para sacar un buen proyecto de ley y que en definitiva vaya en ayuda directa a la clase media que hoy día se siente abandonada y además pensando también en la paz social. Durante la mañana de este miércoles en el Congreso Nacional se oficializó que diputados de las bancadas de oposición iniciaron el trabajo jurídico para elaborar una acusación constitucional contra el presidente de la República, señalando que este bien tendrán un primer borrador del texto y llamando al gobierno a revertir la determinación de acudir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. Por otra parte, desde el mediodía de este miércoles, trabajadores portuarios de Valparaíso se plegaron a una paralización progresiva anunciada desde la Unión Portuaria de Chile. Ellos se sumaron a los de Ventanas y San Antonio que se han manifestado por la decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional para frenar el avance de un tercer retiro de los fondos previsionales. El Ministerio Público mantiene vigente investigación por pagos duplicados a residencia sanitaria en Viña del Mar. La Contraloría Regional envió un informe al Ministerio Público que devela irregularidades en el pago duplicado por la prestación del servicio como residencia sanitaria al Hotel Queen Royal de Viña del Mar. Debido a lo anterior, la Fiscalía inició una investigación para aclarar esta situación e identificar a los responsables que en este caso apunta directamente al Servicio de Salud de Ñelmar Quillota quienes eran los encargados de subarrendar las habitaciones. La Fiscalía se encuentra a la espera del orden de investigar que hemos despachado a la Brigada de Delitos Económicos. Hasta ahora es un dato cierto de la indagatoria que la sociedad hotelera Queen Royal, operando como residencia sanitaria, recibió un pago duplicado por parte del Estado. De modo tal que la investigación penal apunta a establecer si hubo o no maniobra engañosa en la percepción de ese segundo pago indebido. A dicha entidad se le cuestiona en total la cancelación de cerca de 6 millones de pesos que incluye también al Hotel Open de Quillota por la contratación de habitaciones al personal médico que no fueron ocupadas. Y si se realiza una investigación, que siempre es legítima, prestar toda la colaboración que pidan las instituciones facultadas para fiscalizar, entre ellos la Contraloría General de la República. Lo que sí pido es no prejuzgar mientras dichas investigaciones no terminen y haya un resultado final. Paralelamente, el documento emitido por el ente Contralor también develó excesos en el pago a la residencia sanitaria en Joy de San Antonio, que superan los 19 millones de pesos. Por ahora, yo lo que pido es que todos siempre estemos a disposición de las autoridades en su facultad fiscalizadora y de las instituciones que fiscalizan, prestando toda nuestra disposición. Esperemos los resultados y que se establezcan las sanciones. Y si en esas sanciones nos tenemos que hacer parte como gobierno regional, siempre lo haremos. Anomalías administrativas que bordean los 30 millones de pesos como un perjuicio económico con recursos públicos conocidas tras las auditorías de rendición de cuentas. Análisis realizado por especialistas médicos de la Universidad de Valparaíso advierte preocupante efecto de las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Nuestro país se encuentra en un pic de la pandemia que a pesar de medidas sanitarias más restrictivas y con un plan de vacunación que ha alcanzado más de 7 millones de personas en todo el país, no ha podido ser frenado. La pandemia en nuestra región y país aún sigue activa y si bien los casos nuevos y activos han bajado en los últimos días y semanas, probablemente el sistema sanitario público y privado se mantendrá estresado por las próximas semanas. A esto se debe agregar la aparición de nuevas variantes en nuestro país que podrían eventualmente complicar el manejo de esta pandemia tanto en nuestro país como en Sudamérica y en el mundo. Y otro factor de riesgo son las nuevas cepas detectadas en el país que han sido analizadas por médicos de la Universidad de Valparaíso quienes advierten que la variante sudafricana que se detectó la semana pasada en Chile es hoy la de mayor preocupación por su alta transmisión y capacidad de disminuir los efectos de las vacunas Pfizer, Moderna y especialmente AstraZeneca. Algunas de estas variantes tienen una mayor transmisibilidad es decir, un mayor riesgo de transmitirse entre las personas en la comunidad por otra parte, algunas tienen un mayor riesgo de cursar con una infección grave en los pacientes a quienes infectan, como es el caso de la variante conocida como británica y también la sudafricana y por otra parte también algunas de ellas han mostrado una disminución a la respuesta natural es decir, aquellas personas que fueron infectadas con este coronavirus y también aquellas personas que han sido vacunadas con las distintas vacunas que están circulando tanto en nuestro país como en el mundo. En el caso de la variante B.1.351 conocida como variante sudafricana ha mostrado un escape completo a los anticuerpos neutralizantes en los distintos estudios en casi un 48% de las muestras de pacientes convalescientes. La rapidez con que se mueven las nuevas cepas se adjudica exclusivamente al poco control en las fronteras Ejemplo de esto es lo ocurrido con el primer caso de cepa sudafricana en el país reportándose el primer caso el pasado 16 de abril en una mujer que arribó a Santiago en un vuelo proveniente de Estados Unidos. Avanzan trabajos de salacuna construidas solo por mujeres al interior del proyecto de nuevo hospital de la provincia de Marga Marga. En un importante hito se está convirtiendo el nuevo hospital de Marga Marga no solo porque se trata de un moderno recinto asistencial esperado por años en dicha provincia y la región en este caso destaca el aporte femenino en la mano de obra que alcanza más del 40% de los trabajadores. Hace tres meses que ya nos incorporamos de lleno en salacuna porque al principio estábamos aprendiendo en el hospital con los maestros y luego cuando ya empezó ya ver todo el tema de la salacuna nos fuimos hace tres meses atrás allá. En salacuna Bonita, muy bonita, pero también agotadora porque se tiene que aprender muchas cosas entonces, no, pero ha sido bonito yo creo que para todas. Un ejemplo de este aporte es que 35 mujeres algunas con experiencia previa y otras que nunca habían trabajado en construcción como parte de este proyecto son las que hoy levantan la salacuna del nuevo hospital. logramos ver que hay un real avance en esto que se inició hace 12 años que veníamos luchando porque se construya el hospital de la provincia de Marcamarga en Villa Alemana logramos el objetivo pero hoy día venimos a ver un objetivo que va mucho más allá y que es la participación de la mujer en una obra tan espectacular como lo es esta construcción del hospital de la provincia de Marcamarga en Villa Alemana. que las mujeres que son parte sumamente importante de nuestra sociedad estén cada día más empoderadas en un rubro que a lo mejor en algún momento solo era para hombres y ahora hemos visto cómo están construyendo parte de este hospital parte de esa salacuna 100% construido por mujeres y eso también nos va rompiendo paradigmas en la actualidad. A la fecha el recinto hospitalario presenta un 9,63% de avance siendo que se estaba calculado que superara solo el 4% permitiendo entregar atención integral a más de 500.000 personas de la provincia de Marcamarga cuando esté terminado. Hoy día estamos con un avance del doble de lo que está presupuestado la empresa ha hecho un trabajo muy fuerte que hoy día se nota que es bastante importante para la comunidad y estar adelantando las obras para una comuna que estamos esperando que el 2023 ojalá cuando sea entregado este hospital va a cubrir a 500.000 personas es una cifra no menor tan importante hoy día obviamente como es Valparaíso y Viña del Mar y sobre todo un hospital que está en red con el Bibliotecían Quillota Petorca a punto de entregarse con Marcamarga y obviamente con el Hospital Gustavo Frick en una red importante de salud. Hicimos incorporarle un sello distinto y el sello era definitivamente que la mano de obra femenina se notara en este proyecto. Logramos hoy día un 40,3% de la mano de obra de este proyecto es femenino y eso es un tremendo logro. En cuanto al edificio de la Sala Cuna se construirá en un periodo de 12 meses y contempla una superficie de 750 metros cuadrados que se distribuye en un piso de 6 metros de altura. Al finalizar la obra las trabajadoras tendrán continuidad laboral en la construcción del edificio del Servicio de Atención Médico de Urgencias SAMU. Incluyendo solo a mayores de 18 años y sin causal de sufrimiento psíquico Cámara de Diputados aprobó este martes proyecto que permite la eutanasia conocido también como muerte digna. Este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de eutanasia conocido como muerte digna y cuidados paliativos tras lograr 79 votos a favor 59 en contra y dos abstenciones. La iniciativa permite acceder a la eutanasia a quienes hayan sido diagnosticados con una enfermedad terminal tengan una enfermedad o dolencia seria e incurable. A pesar que el texto trabajado en la Comisión de Salud lo consideraba la sala dejó fuera las dolencias de naturaleza psíquica como causal para acogerse a la normativa. También se exige tener la ciudadanía residencia legal o certificado de residencia en Chile por más de 12 meses así como ser mayor de 18 años y estar consciente al momento de la solicitud. Gran avance nosotros concedimos a las personas como responsables de su vida a lo largo de todo el ciclo vital por lo tanto también lo son hoy día o van a poder serlo en el momento de su muerte poder decidir sobre ella sobre todo cuando están sufriendo. Y un sufrimiento que es bastante amplio no tan solo se refiere este proyecto originalmente al dolor físico o somático sino que también a la concepción psicógena o psíquica de las personas que nada tiene que ver con trastornos psiquiátricos. Yo quiero hacer aquí una diferencia que es fundamental para no confundir a la gente. Hay muchas veces que hay personas que no sienten dolor físico pero sí están sufriendo y por lo tanto ese sufrimiento también este proyecto debiera hacerse cargo y lamentablemente no se aprobó. Nos parece que es un mal proyecto que pone mal los énfasis los énfasis debiesen estar en los cuidados paliativos y no en este tipo de política pero al menos nos vamos con la tranquilidad de haber presentado las indicaciones correctas de haber establecido que al menos se requiera un examen psiquiátrico que se requiera cumplir una serie de requisitos y más importante que eso hemos logrado excluir a los menores de edad que era la pretensión de algunos sectores de oposición. Así que lamentamos la aprobación de este proyecto de ley de eutanasia pero al mismo tiempo nos vamos con la tranquilidad de haber hecho todo lo que había que hacer para que este proyecto fuera lo menos dañino posible especialmente para aquellas personas que muchas veces por no recibir los cuidados paliativos se sienten tentados de seguir caminos como este. El proyecto además indica que el médico requerido para practicar la asistencia médica para morir y el resto del personal podrán apelar a la objeción de conciencia y abstenerse de practicar una muerte médicamente asistida. Los diputados también aprobaron el concepto de voluntad anticipada pudiendo dejarse constancia a través de un testamento abierto o en el carnet de identidad de la decisión. Por otro lado se fijó que existirá un comité de ética al cual el médico tratante que autorice la eutanasia podrá solicitar su recomendación la cual no será vinculante. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados el proyecto cuyo texto ingresó al Congreso en 2014 pasó al Senado para su segundo trámite legislativo. Autoridades llamaron a la calma a la comunidad ante seguidilla de sismos en la zona central de nuestro país. En el COE de emergencia se analizó esta situación. Desde hace unos días ha comenzado una serie de temblores en la zona central del país. en su mayoría teniendo su epicentro en la comuna de Navidad en la costa de la región de O'Higgins poniendo en alerta a toda la comunidad. Ante esto autoridades regionales realizaron un comité de operaciones de emergencia en el regimiento Maipo simulando un terremoto sobre los 8 grados con tsunami. Y cada vez que lo hacemos es el COE el COE que se va a reunir efectivamente a los minutos siguientes a que se produzca un gran sismo hoy día simulamos un sismo 8,5 al sur de San Antonio con mar con tsunami y todos los elementos que hay que tener para analizar y tener buenas respuestas para la población sobre todo para preservar la vida de las personas y también como luego pasada la primera emergencia como poder contener las necesidades básicas de la población es una tarea muy compleja. Hasta ahora se han registrado 11 temblores en menos de 24 horas que han sido registrados en el centro sismológico de la Universidad de Chile siendo 4 de ellos de magnitud sobre 5 grados. Hoy día aprovechando que hubo algunos temblores durante el día de ayer y esta mañana quisimos hacer este ejercicio para probar los enlaces satelitales que funcionaron perfectamente también para poder practicar el flujo de información que se requiere para poder tomar buenas decisiones así que el balance es bastante positivo ya que concurrieron a este puesto de mando principal en el regimiento Maipo Alparaíso y alternativo en la escuela naval Arturo Prat todas las personas claves en el control de una emergencia mayor como sería un sismo con tsunami Por el tema de la pandemia y las medidas sanitarias es imposible realizar un simulacro con toda la población por lo que desde la ONEMI valoraron esta iniciativa Somos el país más sísmico del mundo y por lo tanto siempre hay que estar preparados tengamos o no tengamos sismos tengamos o no tengamos situaciones de emergencia debemos estar constantemente ejercitando los sistemas habitualmente tenemos incendios forestales emergencias recurrentes de algunas materias pero estas emergencias que son de origen súbito nos deben tener siempre preparados y estando muy coordinados con toda la estructura regional para poder sacar adelante una región cuando se enfrenta a este tipo de situaciones El último simulacro masivo en Valparaíso se realizó en septiembre del 2019 movilizando a más de 200.000 habitantes Ceremi de Desarrollo Social y Familia confirmó que se abrirá nuevo proceso de postulación al ingreso familiar de emergencia el IFE tras nuevos anuncios de gobierno sobre este beneficio Tras los reclamos efectuados por la población por el bono clase media es factible apelar a este beneficio a través de la plataforma web del servicio de impuestos internos respuesta que será entregada después de los 10 días de la solicitud La base de datos que tiene impuesto interno no está observando adecuadamente a lo mejor la situación que tiene la persona en esta caída de ingresos de un año a otro y por lo tanto es importante incorporar estos antecedentes digitales para poder hacer el reclamo respectivo la página es servicio impuesto interno sii.cl donde además tiene un link de acceso donde está el bono clase media y donde puede acceder la persona y ahí hay un link también que dice en forma pormenorizada para efectos de establecer el reclamo respectivo Como una manera de compensar las familias que exigen un apoyo monetario durante la pandemia esperarán recibir al menos el ingreso familiar de emergencia con pago automático equivalente a 100.000 pesos por cada persona de grupo familiar anunciado el lunes por el ejecutivo Permite eliminar sus requisitos que también no va a estar ligado al plan paso a paso por lo tanto todas las comunas de la región de Valparaíso lo reciben que son 100.000 pesos por integrante de grupo familiar ya no está la distinción entre una comuna y otra también llegamos y tenemos una cobertura hasta el 80% del registro social de hogares por lo tanto implica que vamos a llegar a cerca de 1.300.000 personas que van a recibir el ingreso de familia de emergencia de forma automática paralelamente para las personas que no pudieron postular anteriormente al IFE correspondiente a los meses de marzo y abril podrán realizarlo dentro de los próximos días con sus datos personales en el sitio web www.ingresoemergencia.cl vamos a abrir en los próximos días nuevamente la página por cerca de 10 días para poder recibir la información de aquellas familias que no pudieron postular y así poder automatizarlo en los meses de mayo y junio por lo tanto toda la carga de pago que se haga ahora en abril con la garantía de que todos lo van a recibir dentro del umbral del 80% va a permitir que en mayo y en junio sea completamente automático y automatizado sin necesidad de hacer ninguna postulación aportes económicos que se estima según el gobierno supere los 13 millones de beneficiarios una pequeña ayuda frente a la inmensa necesidad y gastos que deben conllevar las familias durante la pandemia con el objetivo que los pequeños y medianos empresarios puedan pagar las cotizaciones pendientes producto de los problemas que ha implicado la crisis sanitaria la diputada de ARN por el distrito 6 Camila Flores solicitó al gobierno que se entregue un subsidio para que los afectados puedan cubrir este ítem y postular a los beneficios que entrega el Estado le estoy solicitando al gobierno considere mi propuesta de poder entregar una subvención directa a todas aquellas pymes para poder pagar las cotizaciones que están impagas muchas pymes llevan meses sin poder pagar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores a lo cual no solamente se suma el no pago de las cotizaciones sino que también se le suman los intereses y se le suma la mora en muchas ocasiones estos el interés y la mora termina siendo el doble o el triple del valor inicial adeudado por el pago de cotización es por eso que queremos y necesitamos que nuestras pymes puedan postular a los distintos beneficios que está entregando el gobierno necesitamos que puedan cumplir con los requisitos y uno de los requisitos que le piden para todas estas postulaciones es tener precisamente las cotizaciones pagadas estar al día malamente van a poder pagar las contribuciones si ni siquiera tienen para pagar en muchas ocasiones las remuneraciones es por eso que le estoy pidiendo al gobierno particularmente al ministro de hacienda considerar entregar un subsidio una subvención especial que vaya especialmente dirigida para pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores así ellos puedan ponerse los empleadores al día y postular a los beneficios que está entregando el estado VTR conectará a cerca de un millón trescientos mil estudiantes de todo el país como parte del programa conectividad para la educación 2030 en la región se beneficiará a 749 establecimientos educacionales la comunidad educacional de la isla de Juan Fernández en nuestra región es una de las que conectará VTR a través del proyecto conectividad para la educación 2030 impulsado en conjunto por las subsecretarías de educación y telecomunicaciones este proyecto permitirá llegar con internet gratis de alta velocidad a 3.067 escuelas y colegios en gran parte de nuestro país en VTR en VTR adoptamos el gran desafío de conectar a cerca de 1.3 millones de alumnos en diferentes zonas del país que hoy no cuentan con infraestructura de telecomunicaciones como es el caso de la isla de Juan Fernández y Andacoyo entre otros dentro de las 20 zonas adjudicadas a VTR de los más de 3.000 establecimientos educacionales beneficiados la región de Valparaíso contará con internet gratis en 749 recintos escolares de enseñanza básica y media en VTR estamos convencidos que un mayor y mejor acceso a redes tiene un impacto directo en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas por ello impulsamos la expansión de nuestra red integrando más de 400.000 home passes para así alcanzar a fin de año 4 millones de hogares creemos creemos que estas son demostraciones concretas de nuestro interés por apoyar y fortalecer la calidad de vida de las personas en distintas zonas del país este 2021 además es especialmente relevante para VTR que proyecta fortalecer su presencia en el país desplegando un ambicioso plan de construcción de fibra óptica que le permitirá llegar a más de 50 comunas en el norte centro y sur del país bien cerramos de esta manera entonces nuestra edición de síntesis informativa resumen noticioso con lo más relevante de las últimas jornadas que preparó para ustedes nuestro departamento de prensa gracias por estar con el auspicio de VTR vívelo hoy hemos presentado quinta visión noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro la seleccionamos a ella a él a ellos a ellas y a todos ellos también presentamos VTR VTR Plus Kids seleccionamos el mejor contenido para niños para que cuando elijan algo para ver sea siempre lo mejor y lo ordenamos en categorías según sus gustos y preferencias disfruta los clásicos Cartoon Network clásicos animados Warner estrellas de Nickelodeon y mucho más ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional VTR Plus seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor VTR Plus Kids